El Servicio Integrado de Seguridad EQ911, en un trabajo coordinado con las entidades articuladas, presentan el plan de contingencia por motivo del friado de carnaval, que empezará el mediodía del viernes 13 y culmina el martes 17 a las 24 horas. Por este motivo, el SIS EQ911 y las instituciones articuladas informaron a través de una rueda de prensa su plan de contingencia. El plan es buscar el bienestar ciudadano y fechas en las que se reactive el turismo y la economía en todo el país. El ingeniero Andrés Sandoval, subdirector general del Servicio Integrado de Seguridad EQ911, manifestó que se podrá garantizar la seguridad de los ciudadanos con 1.180 personas operativas en las salas de llamadas y videovigilancia, atendiendo a las posibles emergencias que se presenten. Y 1.400 personas de las instituciones articuladas. Además, recordó que el respeto es primordial en este feriado de carnaval. La seguridad es parte fundamental, donde las personas son el principal objetivo del servicio que brinda el EQ911 y las instituciones integradas.